El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, asegura a las comisiones económicas del Congreso que el Gobierno Nacional presentó el mismo proyecto de ley de financiamiento que entró en vigencia en enero de 2019, aunque con ciertas modificaciones luego de una revisión de lo ocurrido en los 11 meses del año que lleva implementándose. Es que es necesario para mantener idéntica la ley, paradójicamente, eliminar 12 artículos. Y esos 12 artículos hay que eliminarlos porque entre el momento en que el Congreso de la República aprobó la ley 1943 y el día de hoy, varias de las disposiciones de la ley cumplieron su ciclo. Los senadores que conforman estas comisiones opinan sobre el proyecto renombrado como Ley de Crecimiento Económico. Lo que se necesita es una reforma tributaria completa, donde se revisen todos los gremios, donde se revisen todos los sectores productivos y no solo defendiéndose con un punto de sector de crecimiento de Producto Interno Bruto. El Gobierno del Presidente Duque muy acertadamente decide mantener los principios fundamentales de la ley de crecimiento y empleo que lo demostró con la ley de financiamiento y es que permite que esté creciendo la economía, estamos en 3.3% en el tercer trimestre del año. Segundo, que esté formalizándose las empresas. Radicamos una proposición al Partido Conservador para eliminarlo. Las mega inversiones de 324 millones de dólares, les damos el 27% de impuestos sobre la renta, la tasa más baja, solo con el compromiso que generen 250 empleos, nos parece poco, deben generar al menos 500 empleos. Queremos eliminar el impuesto al patrimonio, la renta presuntiva, todo para tres propósitos. El primero, la generación de empleo, segundo, que se fortalezca la formalización en nuestro país y tercero, lo más importante es que se mejore la productividad. Al proyecto de ley de financiamiento, los congresistas presentaron 207 proposiciones, las cuales al ser estudiadas por los coordinadores ponentes, serán parte del texto de la ponencia que se someterá a votación en comisiones económicas conjuntas. Gracias. Gracias.